Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan Blanca bandera de paz Y aunque a veces ingenuo tu alma decide alzar Que nadie te diga no Ni siquiera este tonto que a veces te falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad No hay nada, no se habrá que esperar Más tus santos son tantos que sabes que no fallará Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener Que nadie te diga no No, ni siquiera este tonto que a veces te falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad De libertad De libertad De libertad No, ni siquiera este tonto que a veces te falta valor O que te vas